Y la frase de que mi pensamiento y mi posición en tal o cual asunto ha evolucionado, definitivamente ya me resulta peligroso y altamente dudoso la credibilidad en cuanto a la opinión. Porque de esta misma manera se han comenzado a cambiar las posiciones institucionales y esta frase la comencé a escuchar muy repetidamente por el presidente Barack Obama, el cual en cuanto al matrimonio comenzó en el 1998 cuando comienza su carrera en Chicago como senador. Comienza defendiendo las bases principales de la sociedad que es la familia y el matrimonio entre una mujer y cada vez que pasaban cuatrenios hasta llegar a la Casa Blanca, últimamente ha explicado que su pensamiento en cuanto al matrimonio entre un hombre y una mujer ha evolucionado. Y por lo tanto ahora entiende que dos personas del mismo sexo pueden ser un matrimonio y que no hay ningún problema y que él habla de estos temas en la sala y en la mesa de comedor con sus hijas. Por lo tanto, de la misma manera en Puerto Rico y él también ha estado añadiendo a que su pensamiento ahora ha evolucionado también en cuanto al aspecto que representa la marihuana o la legalización de la marihuana o despenalización de la marihuana. Así que en Puerto Rico hemos estado escuchando también estos tipos de argumentos que han evolucionado en cuanto a los temas trascendentales y fundamentales de un país y yo lo llamaría que hay que cuando a lo bueno llaman malo y cuando a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque dice que hay un hay, dicen, el libro más distribuido en el mundo, dice que vienen hay, dice que esto resulta en un hay cuando a las bases fundamentales, que lo que es bueno ahora le llamas malo y cuando lo que era malo ahora le llamas bueno. Así que tenemos ante nosotros un gobierno, un sistema social que está refrendado por la mentira, ya que lo que se quiere ultimar es conseguir que lo que a todas luces estaba confirmado, planteado, que hace daño a la sociedad, ahora se considera por asuntos meramente políticos que es bueno. Así que estaremos esperando las consecuencias de todas estas decisiones en nuestro país y socialmente.